La formación del estado de Chiapas, 1786-1825 Hay diferentes pueblos, entonces bueno, había algunos cambios de este tipo, pero creo que el cambio más significativo fue, después de la aplicación de las intendencias, en 1786, hay un cambio en la forma de concebir el gobierno de los pueblos y se reorganiza el territorio de Chiapas. Aún así, esta reorganización, sí hay un cambio significativo porque los curas, que antes tenían un papel muy importante en los pueblos, ya van a ir perdiendo poco a poco ese poder, o aparentemente, ese poder de negociación, de intermediación entre los indígenas que vivían en los pueblos y las autoridades mandadas por la monarquía que tenían su sede en San Cristóbal. Va a aparecer unos nuevos personajes intermedios que van a sustituir de alguna manera o van a competir con los padres por este control de los pueblos de indios y ahí se van a percibir algunos cambios. Sin embargo, el cambio más importante, desde luego, va a ser a partir de 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz en España, Constitución que se conoce con el nombre de la Pepa porque se promulgó el Día de San José y entonces los españoles le pusieron ese nombre, el nombre de la Pepa. Y cuando se dice la Pepa, se están refiriendo a la Constitución de 1812 de Cádiz de la que nos habló un poco el otro día Justus Fener y también uno de estos días Mario Vázquez. Este cambio, que es un cambio muy importante, hasta ese momento la forma de constituir los cabildos era, bueno, los alcaldes primeros y los regidores se reunían cada enero tanto en los pueblos de indios, cada uno en su espacio, en su cabildo, como en Ciudad Real y elegían a los miembros del cabildo del siguiente año. Cada enero se hacía esta elección. De manera que la forma de elección, digamos, era pues entre una élite tanto una élite española, en el caso de San Cristóbal como una élite indígena, en el caso de los pueblos de indios eran los que elegían a los representantes de todo el pueblo. Con la Constitución de Cádiz esto se abole y lo que dice la Constitución es que a partir de ese momento los ayuntamientos van a ser ayuntamientos constitucionales. ¿Y qué quiere decir esto? Que los representantes del pueblo van a ser elegidos por el pueblo. De manera, bueno, no por todo el pueblo, pero sí por los cabezas de familia podemos decir de una manera simplificada, ¿no? Tenían que tener ciertas características los votantes por supuesto no votaban las mujeres, por supuesto no votaban los niños y por supuesto no votaban todos aquellos que no tenían un trabajo remunerado. Es decir, eran más reducidas las personas que podían votar pero por primera vez las personas que eran vecinos de las ciudades, de las villas y de los pueblos podían elegir a sus representantes dentro de estos nuevos ayuntamientos constitucionales. Y bueno, en este contexto hay dos posturas, ¿no? Hay una postura que, bueno, que defendió Antonio Anino que es que este constitucionalismo vino a revolucionar a los pueblos, ¿no? Que los indígenas lo que hicieron fue solicitar rápidamente sus ayuntamientos constitucionales para tener representatividad y tener también capacidad de decisión, ¿no? De alguna manera los antes cabildos indígenas y cabildos españoles llegaban a una unificación en el sentido, a una igualdad de condiciones y esto hizo que muchos solicitaran estos ayuntamientos constitucionales, muchos pueblos. Hay otra postura que dice, bueno, que esto sí ocurrió en algunos casos pero no en todos. ¿Y qué pasó en Chiapas? Pues en Chiapas lo que sucedió es que hay un... Este periodo crítico, como muchos saben, fue un periodo de dos partes, digamos, ¿no? Dos escenas. La primera escena fue cuando el rey, que nos contaban el otro día también, abdicó, se quedó en Bayona, obligado por Napoleón y hay un periodo en el que hay un interregno, digamos, una falta de rey, perdón, en España que sería de 1808 a 1814. Estaba José I, pero los españoles no lo reconocían al hermano de Napoleón. En 1814 regresa el rey de aquel momento que era Fernando VII y permanece ya en el trono y abole la Constitución. Hasta 1821, que como decías tú precisamente el otro día, hay una rebelión de un militar en España, el general Riego, y se impone al rey que vuelva a jurar la Constitución en 1820. En esos periodos es en el momento en que se puede decidir o se pueden nombrar estos ayuntamientos constitucionales. En el caso de Chiapas, en el primer periodo de 1812 a 1814, solo Ciudad Real se constituyó como ayuntamiento constitucional, únicamente. Y eso pasó en el último año. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, si leemos las cartas que escribe, sobre todo Ambrosio del Llano, que era en ese momento el obispo, un obispo con mucho poder, en Ciudad Real, pues lo que se percibe es que, bueno, sí, vale, está el constitucionalismo, no hay problema, pero algo que no lograban asimilar era la cuestión de la igualdad y la ciudadanía. Es decir, ¿cómo que ahora los indígenas, en aquel momento los indios, y cuando se habla de indios, porque a veces hablamos los historiadores y dicen, no, pues ¿cómo pueden utilizar esa palabra que es tan despectiva? Bueno, es que en ese momento, en la época colonial, la categoría de indio era una condición jurídica, de hecho tenían una legislación propia. Entonces, en ese momento, pues, no sé, la élite san cristobalense no entendía cómo era posible que se consideraran los indios iguales que los españoles, que tuvieran los mismos deberes y las mismas obligaciones y los mismos beneficios que los españoles. Entonces, de alguna manera, se frenó desde Ciudad Real la aplicación de la Constitución en los pueblos de indios, que finalmente tampoco hubo una solicitud formal de ninguno de los pueblos, salvo uno, que fue el caso de Comitán, que es un caso un poco diferente al resto de los pueblos de indios, porque Comitán había logrado que se creara un cabildo, no un cabildo, que se nombraron dos alcaldes ordinarios en esa ciudad, en ese pueblo entonces, y poco a poco fue transitando hasta convertirse en ciudad, ya al final de la colonia. Ajá, sí, bueno, es un proceso interesante el de Comitán, ¿no?, porque hay, de hecho, dos ayuntamientos en un momento dado, un ayuntamiento de españoles y otro ayuntamiento de indios. Sí, el caso de Comitán es un poco, es muy interesante, porque cuando se legisla durante este periodo de implantación de las intendencias, hay un corpus normativo que se llama la ordenanza de intendentes, y la ordenanza de intendentes decía que aquellos pueblos que ya tuvieran, aquellos pueblos de indios cuya población fuera mayoritariamente o población grande de españoles y ladinos, podían solicitar el nombramiento de dos alcaldes ordinarios. No podemos hablar todavía de cabildo de españoles, porque falta una figura principal, y la figura principal es la del regidor, ¿no? O sea, son independientes, pueden dirimir algunos casos en juicios, porque tienen dos alcaldes ordinarios, pero son juicios de poca cuantía, es la primera instancia judicial, pero no tienen el corpus que regenta la población. Es decir, no pueden establecer sus pesas, no pueden establecer sus medidas monetarias, o sea, hay muchas cosas que ellos no pueden decidir y que se decidan desde Ciudad Real. Esta ventana es un artículo de la ordenanza de intendentes, fue utilizada en Comitán, por ciertas circunstancias un poco largas de explicar aquí, pero fueron aprovechadas por la población ladina y española para pedir este nombramiento de dos alcaldes ordinarios, porque según estaban muy lejos de San Bartolomé, y entonces las cuestiones judiciales se atrasaban, el cobro de tributos, etc. Y entonces esa era la labor que iban a hacer estos dos alcaldes ordinarios. Sin embargo, apoyados por el intendente de Ciudad Real, que tenía intereses económicos en la zona, no solo nombran dos alcaldes ordinarios, sino que nombran algunas otras figuras, no regidores, pero otras figuras que ya perfilan un cabildo, por ejemplo, el mayordomo de propios, unas figuras determinadas. Cuando llega ya 1812, parece que está ya constituido un cabildo de españoles, en realidad. Son ladinos y españoles, pero se conjugan estas dos poblaciones, se ponen de acuerdo, se unifican. Y precisamente cuando, en 1820, en este segundo periodo constitucional, es cuando muchos pueblos van a empezar a pedir sus ayuntamientos constitucionales. Y durante un momento va a haber algo también increíble, digamos, muy, muy, sí, increíble, porque va a permanecer el cabildo indio de Zapaluta, que está ahí al lado, está el cabildo ladino, que está en Comitán, pero además se va a establecer también un cabildo constitucional, un ayuntamiento constitucional, y esto va a crear una situación un tanto peculiar, que, bueno, no sabemos en realidad cuánto duraron estos cabildos, digamos, trabajando a la vez, ¿no? y cómo fue esta relación. Pero, bueno, hay poca información, habrá que esculcar más los documentos para saber cómo fueron estos primeros años, aunque hay poca información. Comitán, de hecho, pues ya sabemos que va a tener un papel muy importante durante, precisamente, la independencia. La Formación del Estado de Chiapas 1786-1825 La Formación del Estado de Chiapas La Formación del Estado de Chiapas Gracias.